Desde el Monumento de los Guardianes de la Paz, ubicado en la dirección de la Policía Nacional en el corazón de Bogotá, los invitamos a que vean este resumen de 90 segundos con los hechos más importantes del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas de la última semana. La semana empezó con la inauguración de una nueva y moderna estación de policía en Inzacauca. En el evento más destacado de los últimos días está la aprobación del cuarto y último debate en el Congreso de la Jurisdicción Especial para la Paz. En Cartagena, el ministro Villegas también abrió la feria de la industria naval más importante de esta zona del mundo, Colombia Mar 2017. El ministro de Defensa sostuvo una conversación por teléfono con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, y después se reunió con el ministro para la Empresa y la Innovación de Suecia, Mikael Danberg. Firmaron un acuerdo de entendimiento de seguridad y defensa entre ambos países. El ministro se reunió con una subcomisión del Congreso de la República para hacer seguimiento a los acuerdos de paz firmados en La Habana, Cuba. El ministro Villegas entregó detalles de la neutralización de alias Bigotes, el jefe de seguridad del capo del Clan del Golfo. También inauguró una moderna estación de policía en la hermosa región turística de Santander, la Mesa de los Santos. Además, el ministro hizo el siguiente anuncio. He podido remitir al nuevo secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz el primer listado de 817 miembros de nuestra Fuerza Armada subyúdice para que se tramite su libertad de inmediato. Las noticias del sector defensa las puede seguir en www.mindefensa.gov.co y en Twitter, arroba Mindefensa.